No importa el lugar Me acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Ay, se está viniendo el cielo abajo Parece mentira, pero Cada vez que te beso El cielo nos manda la lluvia para bendecirnos Los silencios Nunca cuentan la verdad Caricias que no hace perder Hoy dejo que tu corazón se vaya con otra mujer Abrir, nacer, distancia, distancia y abismo Cada vez que estoy sin ti Cada vez que estoy sin ti El atardecer más bello duele Cada lágrima por ti Apaga el sol Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di Fue mi corazón Mientras entierro mi corazón Cada latido seguirá diciendo tu nombre Extrañando tu aroma Cada latido me dirá que te olvide Que te perdí en la lluvia La lluvia que se lleva a la que fui Y seré como un río que llega al mar Y se pierde para siempre sola La lluvia que se lleva a la lluvia 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 Ay, bajó, bajó, ¿no? ¿Cómo? El termómetro marca 40 Y vos estás fresco como un pingüino Sí Entiendo Sí, yo sí entiendo Yo entiendo, yo sé lo que pasa Bueno, cambia esa cara, por favor Si a vos también te gustó, ¿no era eso lo que querías? Hubiera querido que fuera diferente No Nunca fue diferente, Pilar No voy a pensar distinto ahora Por un rato de sexo, ¿no? A veces me pregunto ¿Qué es lo que me gusta de vos? ¿Por qué me engancho? No sé A veces creo que es la estúpida fantasía de pensar que Podés cambiar Y ser una persona menos miserable Ah, miserable, ¿ves cómo sos? ¿Te das cuenta que nada te conforma? Nada te satisface Te doy lo que querés y me llamás miserable Por favor, Pilar Además ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pretendés de mí? ¿No me cambió la muerte de mi padre? ¿Y pretendés cambiarme vos? Por favor, yo no sé Si sos inmadura o estás cagada No me faltes el respeto, por favor Y vos a mí tampoco Con respecto a lo de Domingo Olvídate de meterlo en la casa Porque si lo haces no la vas a sacar barata Olvídate del asunto, Pilar De vos tengo que olvidarme, de vos De mí no creo que puedas olvidarte No estés tan seguro Mi marido es mucho más hombre que vos Ah, bueno Llámalo Nos reunimos acá los tres y lo discutimos En esta vida todo es conversable, Pilar No, 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 no ¿Qué pasa? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con vos? Linda ¿Qué hora es? Tarde Llega tarde, querida Ay, son para mí Para que me quieras el resto de la vida Gracias Son muy lindas Juana Vos tenés el control Si querés me llevas al paraíso Y si querés Me dejas estallar en el infierno Está bien Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Estoy muy bien Me gusta mucho la vida Cuando no Ni yo mismo me soporto Vení, vení ¡Vamos! ¡Lo van a echar! ¡Vamos! ¡Qué cariño! Vení, vení ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Bautista Venegas! Sí Es un honor, ¿eh? Tenerlo aquí Hola ¿Qué tal? Te voy a mojar todo, ¿eh? No, por favor Hola Bienvenida Gracias Te quería comentar algo ¿Puede ser? Sí, cómo no Ya vengo Me ayudas porque Quiero sorprenderla ¿Puede ser? Déjalo en mis manos No hay problema Bueno Me está devolviendo insensible Fría La lluvia Pienso mis hijos El hogar De golpe Las tortas fritas No No, no, pará No seas asesina No, que me voy a poner a llorar No, de golpe aparece La Noel Y de pronto Las tortas fritas Con azuquita caliente Yo las hacía con grasa Pará, loca Pará Que no voy a poder dormir Pensando en ellas Ay, la toalla chica ¿Qué te pusiste debajo de la lluvia? Sí Te empapaste A veces es con la lluvia Con la única que puedo hablar ¿Y nosotras que somos de cartón piedra? No No Ustedes son como un chaparrón pasajero ¿Y qué le decías a la lluvia? Que estoy enamorada de Bautista Y que volver a verlo Fue mucho peor De lo que yo pensaba Bueno, pero reina Él te sostuvo la vela 10 años Es verdad Yo tengo la culpa de todo Yo Mi peor condena No fueron estos 10 años Y esta reja Mi peor condena Es haber perdido a su amor Pero tú nadie tenés a tu nena Y a tu hermano Estoy hablando de mujer a mujeres Bautista fue el único hombre Que a mí me hizo temblar el alma ¿Y qué pensás hacer? Má Bautista está enamorado de Noel Y Noel está muy enamorada De él Yo Yo no voy a impedir ese amor Nunca Nunca Y yo sé que muchos Piensan lo peor de mí Pero yo no soy una jodida Nunca lo puse en duda Ojalá que Noel Le dé todo lo que yo no pude dar Ojalá ¿Mi princesa? ¿Como la película? Como... Excepto lo de las zapatillas Como en sueños ¿Entonces estoy despierta O estoy soñando? Está despierta Está despierta, mi amor Ay, ay, ay No llamaron al médico Después no me lloren, eh 40 grados de fiebre Y aquí solito, solito Eso no lo digas ni en chiste Si vos te morís Yo me quedo solo en serio Vení, la monada Venga, ven Tranquilo Sí, yo a vos te veo medio caído ¿Qué pasa? ¿Que te peleaste con tu novia? ¿Con la joyera? No es mi novia No es joyera Vive en la luna No tiene apellido No tiene plata No, no Olvídate Bueno, yo sé que esto no te gusta Que te lo digan Pero bueno, la verdad que yo no sé Cuánto tiempo me queda No, papá Terminemos con ese tema No, pues está bien, está bien Bueno, pero Terminala con eso Bueno, yo soy sincero con vos Vos sos sincero conmigo Y yo te digo que Nunca tuve nada Mi abuelo no tuvo abuelo millonario No tengo apellido No tengo nada Si a vos te gusta esa chica Y dale para adelante ¿Qué te importa? Sí, pero es que Yo estoy enamorado de otra mujer ¡Ah, hijo de tigre! Y claro, yo hacía lo mismo Vos los rasantes No, papá, papá Es un poquito más complicado Lo mío es Es prohibido Es un amor prohibido ¿Entendés? ¿Y qué pasa? ¿Qué? Es, es, es Maggie ¡Ah, no! ¡La re con! ¡No, no, no! Habiendo tantas mujeres No, es que no hay tantas mujeres Como Maggie, no, no hay No, mira, mira Si yo me muero afulminado De un infarto Te pido por favor Que no se entere tu madre ¿Y qué no me tengo que enterar? ¿Perdón? ¿Estuviste llorando? Ah, bueno, menos mal Porque creí que estabas con Patricio Vení En esto que me contaste Sos igual a tu madre Rodrigo Maggie ¿Puedo dormir con vos? ¿Vos estabas llorando? Hay momentos en el que Me extraño mucho No tener mamá A mí me pasa lo mismo Lloremos juntas Pero No tenés que perder las esperanzas Mira Yo pensaba que mi mamá Estaba muerta Pero está viva Y la puedo abrazar Mira si a usted pasa lo mismo Ojalá Pero Pero mi mamá Sí está en el cielo Y no creo que vuelva No ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Me escuchas? No me ilusiones. ¿Sobos? Amadeo. ¿Quién es? ¡Papal! 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 ¿Quién es? Matricio Venegas Hola Hola Qué sorpresa Es mutua ¿Puedo pasar? Sí, adelante No hace falta que disimule conmigo, ¿eh? Yo tengo un poco de calle ¿Podés tutearme? Ah, bueno Entonces te digo Que si venís a buscar a Noel Es una pena Porque se fue con Bautista Mirá vos Bueno, pero ya que ella no está A lo mejor yo te puedo ayudar en algo No, en este momento no Tal vez en un futuro ¿Quién puede saber qué nos depara el destino? Me voy Sí Hasta luego Chao Hay un reflejo de... Mujer Mirándose En el espejo De los deseos Se acuerda tanto de un que revolará Los días de pasión robada Los silencios Nunca cuentan la verdad Caricias que no has de perder Mujer Destino Destino y pie Morir Nacer Distancia y abismo Cada vez que estoy sin ti El atardecer más bello duele Cada lágrima por ti Cada lágrima por ti Apaga el sol Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di El sol me perdona Vos no La razón de mi universo muere Me hubiera gustado Ser el primer hombre que te regale flores Estoy seguro que no lo soy Pero a partir de ahora Sueño con ser el único que lo haga El sol me vuelve a acariciar Me hubiera gustado Ser el primer hombre que te regale chocolates Para sellar con un beso dulce la noche de pasión Pero estoy seguro que no lo soy Sueño con ser el hombre que endulce todos tus besos a partir de ahora El sol me dice que estás lejos Que te perdí para siempre Me hubiera gustado Ser el primer hombre que te regale una muñeca Pero me conformo con ser tu príncipe azul Había una vez una mujer muy hermosa que vivía en Lanús Que era una princesa pero ella no lo sabía Y soñaba con su príncipe azul Claro, ella no sabía Que su príncipe Cansado de las mentiras La buscaba Y estaba cerca Muy cerca Fue la niña de princesa Y lo que hagas que Que mi vida es un sueño Pero mirá la trinchada que hiciste con el polvo Es tuya Es para vos No, Gladys, no Yo no uso eso Es muy linda Pero no la voy a usar No, gracias No, lo que es elegante para una es elegante para la otra Te la doy con todo mi corazón Pero a vos te queda bien Pero a mí no Es que no la usé nunca No la transpiré Mirá que la iba a estrenar en la fiesta del chancho con pelo Y mirá donde termine Bueno, para con el bajón que tiene que estar para arriba Vení, vamos Vos pum 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 para arriba Castaño de la... Vamos, eh Y vos Me das bola a mí, ¿sabés? Vos pensás solo en vos Le hablás a Bautista y le contás todo Y si le tenés que mentir, le mentís Y sos feliz No le voy a mentir No, no, que no le mienta Porque si no, no lo va a volver a ver nunca más Qué diva que sos vos El pibe se queda con la piba Y vos pasas a cantar al colón, ¿verdad? No te lo voy a permitir Mija, no hay ninguna ruina familia para que sepas Si no, él no tiene la culpa de nada Bautista se enamoró de ella y... Y a mí me aparte la... No, no, no lloré No ve lo que lográs La tengo que maquillar de vuelta Que sea la reina Ella no significa que te la agarre conmigo Bueno, basta, basta No se peleen más Dale, terminá de maquillarme Bueno, pero no me lloré Hola Ay, qué alegría verte Flor, escúchame ¿Qué? Yo hoy te voy a acompañar a la casa de los venegas ¿Eh? Sí, sí Que el viejo no se haga el piola de vuelta Porque me va a escuchar A ella también le tiró los perros Vuelvo Chau Vamos ¿Y vos qué me gritás? ¿Estás celosa? ¿La querés? Es para vos Bueno, de vincha No, no, no Escuchame, Miguelito Yo sé que don Patricio es tan ambana Pero me gusta Me gusta tanto ¿Sabés lo que te gusta? Vos, la billetera te gusta ¿Hablaste con Lilio? Sabía que te morías de ganas por saber Mirá que sos dura ¿Hablaste o no hablaste? Que no me entere que lo haces a mis espaldas Porque te juro que te dejo en la calle Por los amor que te tenga Vaya Pues sí, así sos vos Lo serio lo tomas en broma Y a mí no me causa ninguna gracia Me estás ocultando algo Por favor ¿Qué haces? ¿Vas a salir? Sí, hoy es mi día de bisabuela Voy a salir con Catalina Jueguitos, helados, papas fritas Todo eso Muy bien, está bien Abue, no te molesta Pero no tengo ganas de ir Voy a esperar a mi mamá Ay, amorcito No sabemos si tu mami viene hoy Bueno, entonces llévame a la cárcel No La cárcel no es un lugar para los chicos Además yo me paso toda la semana Esperando el día que tengo que ver con los Y vamos a divertirnos mucho Bueno, está bien Pero en mi cuarto Bueno En tu cuarto Necesito desayunar con una amiga Necesito que me digas que soy el mejor Epa ¿Quién ha osado lastimar al emperador? ¿Fue Pilarcita? ¿Una? Dos debería saberlo Bueno O es esa nena que te tiene loco Porque tu autoestima solo baja por cuestión de polleras, ¿no? Todavía no me dijiste Patricio Sos el mejor Patricio Sos el mejor El mejor amante El mejor jinete Y si necesitas pasarlo bien No te lo voy a negar Y menos a un amigo como vos Te agradezco Pero hoy necesito afecto ¿Sabes? El sexo Dejémoslo por otro día Mi amor Me haces un favor Un enorme favor Buenas, arriba dormilonas Arr... Eh... Rosa Rosa Oye Despertate, nena Yo pensé que la trole a la agua Mirá la cara de Angelito Durme afuera Rosa ¿Qué te pasa, nena? ¿Dónde está Noel? Pero, escúchame ¿No era que quería laburar? Durmiendo afuera ¿Dónde va a laburar? Qué pesado que sos Por Dios ¿Por qué no te vas a la obra a trabajar? ¿Eh? ¿Qué sos el mucamo ahora? Pero mirá con qué... Qué jodida que sos, ¿eh? Yo que vengo con la mejor onda Que traigo el desayuno ¿Me contestás eso? ¿Qué te pasa, nena? Yo ya terminé una obra El lunes empezó otra Hoy la quería pasar con mis hermanitas ¿Pero para qué? ¿Para que me salga con eso? Y la otra ando y girando ¿Quién sabe dónde? No, sabés dónde debe estar En lo de los Venegas Pero a mí no me pregunten más nada Puma, porque yo no sé ¿Sabés por qué te pregunto a vos? Porque no me lo quieren decir Pero ustedes hacen junta Me vas a obligar a cambiar la cerradura ¿Ah, sí? Ya te lo dije varias veces Cerraduras, a mí no A mí no me detiene una llave ¿Me escuchaste? ¿Qué haces al bañil de cuarta En mi casa de vuelta? ¿Querés sacarlo vos o me ocupo yo? ¿Querés que vaya y lo saque a patadas? ¿A quién vas a sacar a patadas? ¿Desde cuándo vos dormís en mi casa? Esta no es más tu casa Ya te lo dije ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice eso? ¿Vos que te mantengo como a una reina? ¿Qué pasa, Octavio? ¿Te fastidia que ocupe en tu lugar? Toda elección implica un renunciamiento Deberías saberlo Vos renunciaste a esta casa Por lo tanto Renunciaste también a Consuelo Eso quiere decir Que vos renunciaste a la pendeja Es una buena noticia Es una buena noticia Porque siempre es bueno tener Algo de carne fresca disponible Ni se te ocurra Ponerle una mano encima a Noel Porque yo Te mato Tarde espiaste Calandria Demasiado tarde Me vas a arrugar las sonapas Bueno, los dejo Disfruten del desayuno En fin, qué sé yo Te dije que me debías una Pato ¡A tu taler! Pilar Pilar Pilar, ¿seguís despierta? Pilar Sí No pegaste el ojo en toda la noche ¿Y vos cómo lo sabés? Y porque yo tampoco dormí ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No, la verdad que no sé lo que siento Pero creo que nos estamos empezando a hacer mucho daño Muñequita, no nos merecemos esto Gracias Por favor Por favor Por favor, no me dejes Horacio No Por favor Adoptemos a Domingo lo antes posible Y seamos la familia que siempre quisimos ser Buen día Buen día Helado, helado Helado Buen día, bebé Buen día ¿Cómo estás? Bien ¿Estás dormida todavía, no? No Está despierta Ajá La abuela estaba hasta recién conmigo Quiere que vaya a pasear con ella Qué bueno ¿Andá? No ¿Por qué? Porque me voy a quedar a esperar a mamá ¿Voy a decir que va a venir? Yo creo que sí Tiene las puertas de la casa siempre abiertas Bueno, entonces me quedo a esperarla Tengo tantas cosas que contarle Papi ¿Eso le dirías por mamá o por otra cosa? Es por otra cosa Pero en otro momento te cuento No, ahora papi No, te digo que después Ahora Ahora Papi, va No, mi amor Si te lo digo ahora te voy a mentir Y yo no quiero mentirte nunca más en la vida Ya sé que se van a punta y que están a full Pero necesito que sea hoy mismo Si no, mi papá me mata Ya está todo organizado, de verdad Nos vemos Buenísimo, chao, chao ¿Hacemos las paces? ¿De qué vale pelearnos si a los cinco minutos terminamos besándonos? Esta vez no te voy a besar Tampoco voy a pelear Me muero de ganas de hacer las dos cosas Porque para mí ya es una costumbre, pero no Me voy a portar bien Aunque me cueste A mí también me cuesta Pero somos primos Y no me animo a enfrentar a toda la familia La abuela, por ejemplo, ya lo sabe No es toda la familia Pero no está de acuerdo Como tampoco está de acuerdo tu mamá Y no me quiero ni imaginar mi papá lo que diría Magui, Magui Uno no elige de quién se enamora ¿Sabés lo que pensarían todos si se lo decimos? Sí, sí, que esto empezó cuando éramos chiquitos Y es verdad Mira, yo siempre supe que no iba a poder enfrentar lo que me pasaba Y vos te fuiste a Nueva York, volviste y todo sigue igual No se arregló nada ¿Qué vamos a hacer? Me estás preguntando algo que no sé qué contestarte ¿Y a qué se debe esta visita? ¿Alguna novedad? ¿Te llamó alguien? No, no me llamó nadie Ah, caramba ¿Y entonces a qué viniste? A contarte cosas Ajá Yo hice un cambio en mi ropa ¿En mí? En mi ropa En mi ropa Ajá Y quiero cambiar el corte de pelo Ajá Quiero cambiar el color de pelo, creo, también Quiero cambiar, quiero cambiar No sé, quiero... ¿Quieres cambiar? Necesito cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, digo, por qué? ¿Por qué? Si a mí me gustas así Pero cuando me veo yo me acuerdo de cosas feas Y tal vez ahora te empieces a acordar de cosas lindas Haceme creer que yo puedo cambiar tus recuerdos Dicen que cuando las mujeres queremos cambiar el color de pelo Es porque estamos buscando un cambio en nuestras vidas Ajá ¿Y cuál sería el cambio en tu vida? ¿Yo? Yo ojo verdes Vos despertaste en mí Las ganas de besar a un hombre Y vos despertaste en mí las ganas de hacer besado No te pides con las ganas Rico, muy rico Pero muy chiquito Eso fue todo Te pregunté si eso fue todo Si mi mamá no fuera hermana de la tuya Podríamos estar juntos Y nadie diría nada malo Pero no es así Tu mamá era mi tía Ellas eran hermanas ¿Sabes que cuando era chica siempre soñaba que mi mamá no era mi mamá? Que era otra Si eso fuese real Podríamos estar juntos sin culpas Bueno, Magui, pero no... Escúchame, no... No es real Esa no es la realidad Y la tenemos que aceptar Aunque nos duela Me das un abrazo ¿En qué quedamos? Un abrazo de primos De dos primos Que se despiden de un gran sueño Empezamos de nuevo Sin peleas Y sin besos Y sin besos Qué bueno Es lindo saber que Al menos una de las dos la pegó, ¿no? Sí Me trajo hace un rato acá Me dijo que volvía Y nada Lo quería esperar con la comida Qué sé yo Ay, mi amor Qué linda Como así Como que fuese tu marido No, me muero Te vas a casar Ojo, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo andas? Mi futuro cuñado Pase Por permiso Me asusté Pensé que no ibas a volver Yo nunca me voy a ir de tu vida ¿Vos? No sé Perdóname No te quise ofender Es un regalo Es el vestido Que yo tenía en mis sueños El amor hace milagros Hasta que te permite Entrar en el sueño De la mujer que amás Qué alegría que me da Me alegro el día Qué sorpresa Si se alegra tanto Solo de verme ¿Cuánto más se va a alegrar Cuando le cuente para qué viene? Oh, ya lo sé todo Aquí las noticias Vuelan Los nenes se nos pusieron de novios ¿De qué habla? De la Noel Y el Bautista Ay, un romance de novela El muy buen mozo De tal palo tal astilla Claro Y la nena no se me queda atrás Claro que a usted Le gustaba un poco la Noel Pero... ¿Pero de dónde sacó eso? ¿Usted? Por favor, no se me ofenda Usted le tiraba los perritos a ella ¿Quién le dijo Que Noel es la novia de Bautista? La Florencia Un mejunje vio Pero es así ¿Qué vamos a hacer? Dígale a Florencia que venga Se fue a su casa Para estar con la piba ¡Eh! ¡Bambú! ¿Pero qué dije? Adelante Pasen por aquí Adelante, adelante Gracias Yo soy Florencia La... Sí Ya sé quién sos Bautista Durante todos estos años No paró de hablar de vos No sabés la plata Que gastaba hablando por teléfono Yo en París Y en Londres Imaginate Yo soy Adolfo El tío De Bautista Encantada Mucho gusto ¿Y Catalina? Pensábamos que vos No ibas a venir Salió con la abuela Ah Es para hacerme las cosas más difíciles Yo te digo que es así ¿Qué pretende? Que renuncie a mi hija otra vez Flor, calmate No, no me puedo Bueno, calmate Las cosas son difíciles Pero no imposibles Escuchame una cosa Te propongo algo ¿Por qué no te quedas a esperarla? Yo te voy a buscar algo para tomar ¿Eh? Enseguida vengo Quédate acá Gracias No le alcanzó Con mandarme 10 años a la cárcel, Nacho Ahora viene lo peor Yo te digo que la verdadera pesadilla Viene ahora Tranquilízate No me puedo tranquilizar A vos te estaba buscando ¿Quién te crees que sos? Para entrar y salir de esta casa Cuando se te da la gana Esta es mi casa, querida Usted no tiene derecho De hablarle a esa mi hermana A tu hermana Le hablo como se me canta Abogadita por cuarta No, mi hermano No te metas Con vos Con tu hermano Y con quien haga falsa Constante conseguir lo que yo quiero Vos Vas a hacer lo que yo te diga Te queda claro Cuando todo es presente Si querés seguir viendo a tu hija Escuchame muy bien lo que te voy a decir No quiero que Bautista se vea con Noel ¿Entendiste? ¿Que el blanco es ella? Sí, sí, es ella ¿Y sabes por qué es ella? Porque ella vale la pena No como vos Que servís solamente para sacarse las ganas No me ofendas No, para ofenderse hay que tener dignidad Y vos nunca la tuviste ¿Qué me estás pidiendo? No te va a dar trabajo Te va a resultar fácil Porque mi hijo es fácil Si pudiste engañarlo hace diez años Te va a resultar perfectamente fácil Volver a engañarlo ahora Esta vez Soy yo el que te pide que te metas en su cama ¿Está claro? No, es acá ¿Por qué? Es todo claro, mirá No, un loro Bueno Me hubiera gustado ser la primera mujer que te cocine Sos Pero ¿Cómo que soy? Estás tirando todo arriba del tenedor ¿Cómo que soy? Primero tenés que sacar Bueno, pero ¿con quién saliste vos, nene? No te hacían ni un toco Ni una milanesa Nada Hacían otras cosas Mirá, eh Ojo, eh ¿Qué, qué, qué? Saliste con todas así Muy chanchas ¿Qué? Sí No Esperá, espera, espera Lluvia 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 Ay, este Patricio es terrible Tomás Parece Rocky cuando pega ¿Vos sabés que en el fondo no es malo? Y eso que es un hombre grande, ¿no? Sí Justamente por eso Porque es un hombre grande No se la devolví Permiso Ay, Dios mío Qué día que tenemos hoy Eh ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, no sé Si se acuerda de mí Yo soy el hermano de Noel Y la estoy buscando Ah ¿Sabés qué? Si querés te podemos hacer compañía Con Nachete Se queda con nosotros ¿Qué te pasa? ¿Querés que te suelta? Ay, no me tientes Mirá, chabón Te está pasando conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soltá a mi tío No, eh Perdóname Pero No sé si te acordás de mí Yo soy El hermano de Noel Sí, el hermano de Noel Sí, me acuerdo Sí, la estoy buscando Está limpiando el local Nena No Ya pasé por el local Y Y ella no estaba No fue a laburar Me va a escuchar Vos sabés que tu hermanita Es una vaga Pero decíle que tiene Muy poca vida Trabajando para mí ¿Ah, sí? Sí Escúchame, chiquita Si vos tenés algún problema Con mi hermana Te la arreglas conmigo Si la ven, por favor Díganle Que el Puma La está buscando Ay, nena Yo que vos Con ese Puma Mañana mismo Me pongo a estudiar Veterinaria Perdóname No es siempre así Mi tío, ¿viste? Eh, encantado Eh, Ignacio Acevedo Díaz Nachete Para los amigos Adiós ¿Qué pasa? Cuando todo es presente ¿Qué buscabas en mi cuarto? Vine a ver cómo seguía el señor Bien, bien, el señor está muy bien No se preocupe que a mi marido me lo cuido yo Permiso ¿Qué? Ay, qué pena, me despertaste y soñé que me estabas besando No era yo ¿Qué? Oración Quiero que me digas qué es lo que pasa entre vos y Elena ¿Para qué te esperé todos estos años? Para que dejes de abrazar al violín Y me abrazas a mí No me vas a conmover con tus palabras Y decirle a Adolfo, que seguramente es tu cómplice Que no te deje entrar nunca más Tengo todo el tiempo del mundo para esperar que se te pase el enojo Vamos Vení Pero no, vení Te voy a decir algo Entrás de esta casa como mi futura mujer Sin miedo Y sin vergüenza ¿Sí? Vamos Vení con el osito ¿La voy a buscar a Catalina? ¿Te quedas acá? Sí Rápido ¿Cuánto? Un minuto Vale Confieso que he pasado uno de los días más lindos de mi vida en serio Pero me tengo que ir Abandoné la clínica, los pacientes están pidiendo por mí Mis empleados no saben qué hacer ¿Qué? ¿Qué? Séntate Me tengo que ir Te tenés que sentar Bueno, me tengo que sentar Porque yo te quiero dar algo Más de lo que ya me diste ¿Yo? Juana la tonta La boba La loca Juana la loca Justamente vos, Juana la loca Cuánto misterio Toma ¿Qué es todo esto? Es la mujer que fui Antes de conocerte Estoy en tus manos Ayúdame a empezar una nueva vida Noel Qué bueno verte tan seguido en esta casa Ah, ese oso imagino que es para Catalina Sí, es un regalo para ella De haber salido caro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo debería saber? ¿Quién te regaló esto? Su hijo Mi hijo Un anillo De compromiso, tal vez Familia Familia Familia, vengan Vengan todos Tengo una gran noticia para darles Vengan, rápido Vengan ¿Qué pasa? Por fin Se casa nuestro bautista Felicitaciones, hijo Por haber elegido como esposa Nada menos que a Noel Sal Tyler Jamil Yo Os campos Los campos Concos CTP